¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy, inspirada en nuestro gran Canelo Álvarez, les traigo un videazo, obviamente, acerca de México y sus boxeadores. Así que pilas, quédense hasta el final porque el video está buenísimo. Lo puedo saber por el título, obviamente no lo he visto, porque quiero reaccionar aquí con ustedes en vivo y en directo. Pero, amigos, recuerden, por favor, ir a chismosear, chisme, chisme, mis otras redes sociales. Pásense por allá en el Instagram, en Facebook, en TikTok, donde estoy haciendo mis bobadas en TikTok y donde me las doy de actriz. Y en Instagram, donde siempre les estoy subiendo foticos, les estoy compartiendo lo que hago en mi día a día. Así que vayan por allá y ahí echamos también una charladita por aquí, por allá, por todo lado. Y bueno, el título del video de hoy es Top 5 boxeadores, bocones callados por mexicanos. Es que definitivamente uno sí tiene que quedarse calladito cuando se tiene que quedar calladito. Y si no, mire, ¡ta! Le rompen su madre. Como dicen ustedes, le rompen la madre. Bueno, entonces, hagámosle. A ver, empecemos. Hay peleadores que por querer calentar la pelea, salen diciendo cosas que no deben decir. Y algún peleador debe de enfrentar a alguien con sus palabras. Será directamente a su rival. Pero nunca meterse con la gente que él representa, ni con su país. Muchos peleadores han cometido este error y lo han resultado pagando caro. Lo que pasó con Canelo y este último también. Que le dijo algo hacia la madre. En el año de 1992, Julio César Chávez llevaba 84 peleas, de las cuales había ganado absolutamente todas. Era un récord impresionante, pero después de una pelea, Greg Hogan quiso retar al campeón mexicano, subiéndose al ring y retándole por el título mundial. Hogan le dijo al mexicano que el récord que él tenía había sido ganado peleando con puros taxistas de Tijuana. Esto enfureció a Julio César Chávez, pues Julio se había desgastado mucho para llegar donde estaba. A no ser de que nosotros ignoremos que Ettor Macho Camacho, Frankie Mitchell, Roger Mayweather, Juan Laporte, Rocky Lurie y otros ochenta y tanto peleadores, todos sean taxistas. Cosa de la que dudo muchísimo. Obviamente, cualquiera puede calentar la pelea diciendo lo que le dé la gana. Pero cuando te has esforzado tanto por conseguir algo y otro viene y desmerita lo que has hecho, eso evidentemente le saca la furia a cualquiera. Es más, las palabras textualmente de Greg Hogan fueron Son 82 taxistas de Tijuana que hasta mi madre hubiese podido noquear. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener nada de compasión. No compasión. Además, también dijo algo que no retaría solamente a su contendiente, sino también al pueblo que él representaba. Greg Hogan dijo, no hay 130 mil mexicanos que puedan pagar el boleto de entrada. Todo porque la pelea se llevaría a cabo en el Estadio Azteca. Esa es mi pelea preferida, la del Estadio Azteca. Qué increíble el cariño de toda la gente. Gracias México, nunca lo voy a olvidar. En el momento de ser retado, Julio César Chávez respondió directamente a Hogan frente a frente. La verdad que a Hogan, a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. Julio César ha dicho en muchas entrevistas, el hombre que más me sacó la furia fue Greg Hogan. Es que tú puedes retar a tu rival, pero no desmeditar lo que ha conseguido. Y además, uno no se puede meter con la raza de nadie. Lo cierto del caso es que llegaría el día de la pelea. El encuentro estaba listo para el 20 de febrero de 1993. ¿Y qué pasó? La pelea se pactó para 12 rounds en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Esto por el título peso super ligero. Mientras que salió caminando por el medio de la multitud, Julio César confiesa que sintió mucho miedo. Era un miedo de esos que genera la responsabilidad que hay sobre tus hombros. Nadie, absolutamente nadie, había visto este escenario tan lleno de gente. Para este encuentro entre Julio César Chávez y el norteamericano, en total se cree que habían 132.274 personas. Es el récord que rompió Julio César Chávez en esta pelea y que tantos años después nadie ha podido romper. Los mexicanos se sintieron retados al escuchar que un norteamericano estaba diciendo que no sabía si los mexicanos pudiesen llenar tal recinto. Abarrotado ya el escenario, empezó la pelea. Chávez estaba tan enojado que ni siquiera quiso chocar guantes con él. Desde el primer momento, Julio César Chávez derribó a Greg Hogan. Greg Hogan pasaría toda la pelea pensando en lo que se había metido. Siempre estuvo por encima de él Julio César Chávez. Los puños que sacaba Hogan eran como para mostrar que estaba vivo, pero para Julio era una evidencia de que podía seguir mandando golpes. Dice Julio que en las primeras tres rondas sentía mucha responsabilidad y no estaba disfrutando de la pelea. Pero después dijo, hay que derrotar a este bocón. Y se le fue encima. Solo duró dos rounds más. En el quinto round el árbitro paró la golpiza. Después de haber saboreado por cinco rondas los golpes de Julio César Chávez. Y Greg Hogan saldría derrotado. Cuando le preguntaron acerca de los taxistas que habían enfrentado Julio César Chávez, él dijo, deben haber sido taxistas muy duros. Ahora sí reconoces que ya no tenía con taxistas, ¿no taxistas? Y con respecto a tanta gente que pelea, dijo, no sabía que tantos mexicanos tenían dinero para pagar la entrada. No hablador, pero psicólico, pero cero. Joel Cepillo Casamayor para el año 2008 ya tenía el cinturón de la WVO, WVC y derrimbo. Pues contra Correles había conseguido el título ligero y ya estaba sólido en ese peso. 36 peleas, 3 derrotas, 32 victorias llevarían a Joel Casamayor a sentirse invencible en el momento. Y vendría la pelea contra Juan Manuel Márquez. Esto en el año 2008, en el mes de septiembre. Joel Casamayor en la rueda de prensa había increpado a Juan Manuel Márquez sin mostrarle respeto alguno. Es más, realizó contactos físicos que cualquier persona no le gustaría que le hiciesen. Además también abrió su boca, diciendo lo que no debía de decir, que iba a mandar a Juan Manuel Márquez irreconocible para México. Lo cual no solamente calentó la pelea, sino que también despertó la furia de Juan Manuel Márquez. El peleador mexicano contaba con un total de 53 peleas por el momento y venía de pelear con Manny Pacquiao. Pelea que había perdido. Por eso Márquez quería sacar todo de sí ese día para conseguir un nuevo título mundial. Y además tenía enfrente un cubano que lo había retado y había dicho cosas en las cuales el mexicano no se sentía nada cómodo. El día de la pelea en el NGN de Las Vegas, en las primeras cinco rondas, Márquez empezaría buscando cómo acomodarse. Pero Casamayor, que había dicho que le iba a dar una paliza a Márquez, no lograba conectarlo. En el quinto round se le abrió un corte en el ojo derecho a Casamayor. Esto por un choque de cabeza sin voluntario. Pero de ahí en adelante, Casamayor empezaría a sentir los puños drásticamente. En la ronda 5, 6, 7 y 8, fueron rondas de Márquez. O el Casamayor también intentaba salir adelante, pero no podía. Dos minutos después del undécimo asalto, Casamayor cae derribado por la mano derecha de Márquez. Creo que eso es una buena pelea. ¡Habéis jugado de la pelea! ¡Habéis jugado de la pelea! ¡No, qué no! Nunca se había visto de tal manera a juez Casamayor en el suelo. Pero Márquez estaba duro y tenía furia contra el cubano. Cuando Casamayor se incorporó en la pelea, Márquez soltó golpes y combinaciones furiosas. Casamayor balanceaba su cuerpo, pero no podía responder. Siete segundos más tarde, el árbitro intervino y detuvo la pelea. ¡Ay! ¿Quién fue el pico de reconocible entonces? Nunca Casamayor se había visto en tal situación. Y Márquez lo bajó de la cima de donde él se encontraba psíquicamente. Y la pelea terminaría en el round número 11. Ganando el título de ring y los títulos ligeros lineales, Márquez le daría una derrota que nunca había tenido en su carrera. El resultado de la pelea sería el knockout técnico a favor de Márquez. ¡Márquez es el campeón! El cubano se llevaría una triste derrota para su casa. Tal vez era la derrota más humillante que había recibido en toda su carrera. Márquez tendría que comerse todas sus palabras y el que se fue irreconocible para su casa fue el cubano. Marco Antonio Barreras El 6 de febrero de 1996, luchó contra el ex campeón McKinney. Antes de la pelea, en la rueda de prensa, McKinney se empezó a meter con lo más sagrado que tiene un mexicano. Y es su pueblo, sus raíces. Mexicano que se respete, es conocido como un hombre orgulloso de su patria. McKinney se metió con su raza y le dijo que no le podía ganar. Frente a estas declaraciones, Barrera no pudo contenerse. Se puso de pie y le dijo a su entrenador, ¿será que le puedo pegar? Yo enfrento la demanda. Y de un momento a otro, sacó un derechazo. Un derechazo rápido y efectivo, directo al ojo. Vistemente para McKinney, no pudo devolver el golpe. Lo separaron y se quedó con su ojo morado. Así se tuvo que presentar a la pelea. Sin empezar la pelea, Kennedy McKinney ya tenía un ojo hinchado. Ese día, no solamente entraría el rey McKinney, en desventaja porque tenía un golpe en el ojo. Sino que Barrera también entró con todo el enojo, con ganas de noquearlo. En un principio, McKinney lo derribó, pero Barrera se recuperó para derribar a McKinney en cinco ocasiones más, hasta noquearlo en el asalto número 12 y reteniendo su título. Ese día, Barrera le demostró a McKinney que se tenía que tragar sus palabras. El Chapo Rosario tenía su título mundial, pero había alguien que lo quería. Nada más y nada menos que Julio César Chávez. Antes de la pelea, las cosas se calentaron. El Chapo Rosario dijo que noquearía a Julio César Chávez y de algún modo se metió con la esposa de Mexicana, cosa que despertaría la furia de Julio César Chávez. Lo voy a noquear y llegarle a la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Pero antes de la pelea, había algo que despertó más el enojo en Chávez, ya que le dijeron que en Puerto Rico tenían una foto de él, a la cual le estaban haciendo rezos para que Julio César Chávez se enfriara en la pelea y no le pudiese ganar al puertorrique. Alguien cercano a Julio César le dijo que debía de ponerse un cinto rojo en su frente para bloquear las malas energías. Aunque Julio César se negó en un principio, resultó saliendo a la pelea con el cinto rojo alrededor de su frente. La cosa fue que la banda roja nunca se la quitaría por el resto de su carrera, tanto que se convirtió en una insignia del peleador mexicano. A la hora de la pelea, el Chapo Rosario no fue capaz con Julio César Chávez. Después de varios rounds, Julio César le dio una golpiza al boricua. Al final, el Chapo Rosario recibió tanto castigo que solamente podía ver por un solo oro. La pelea terminó con knockout técnico y Julio César Chávez le tapó la boca a el hombre que lo había insultado gravemente antes de la pelea. ¡Wow! Yo creo que ya no podía ni ver. ¡Qué guerra! ¡No! No puede ver, tienen los dos ojos cerrados. ¡De lo hinchado que está! Ese día Julio César ganó el título de la AMV de peso ligero y el Chapo Rosario aguantó 11 rounds frente al mexicano, llevándose una triste derrota. Nuevamente una gran batalla entre los mexicanos y los puertorriqueños. El 21 de agosto de 1981, en su séptima defensa, Salvador Sánchez se enfrentaría al invicto campeón boricua, Wilfrido Gómez. Wilfrido Gómez, envalentonadamente, despreció a Sánchez. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, no iba a ganar. Y aseguró a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en 8 rounds, como lo había hecho antes con otro de sus compatriotas. Pues el boricua era un experto derrotando pugilistas mexicanos, ya lo había hecho con 10 de ellos antes de esta pelea, pero con Salvador Sánchez no pudo. Contra todo pronóstico, Salvador Sánchez arrolló a Wilfrido Gómez en 10 asaltos de auténtico castigo. Una vez más, la máquina de puños estaba activa. Esa victoria le dio el reconocimiento que aún no tenía a nivel mundial y es conocida como la victoria más importante del boceo mexicano frente al boceo boricua. Te dejo el enlace de una lista de reproducción de peleadores mexicanos. Me encanta, me encanta, porque es que no hay nada mejor que dejar a la gente callada con actos. Al fin del K1 se queda calladito y se dice, ok, déjame demostrarte cómo es que sí te voy a partir la madre, no voy a decir nada, pero mire, ahí se pusieron, como decimos en Colombia, muy salsa, se puso muy salsa a decir aquí, allá, y mire lo que les tocó, su madrisa. Oigan, me gustó mucho la primera parte con Julio César Chávez cuando le dijeron que no, que no, que los mexicanos no iban a poder tener dinero para ir a la Azteca y miren, inclusive eso estaba repleto históricamente, más de 130 mil personas. Y yo digo, wow, o sea, una vez más se demuestra que los mexicanos son muy unidos y que se apoyan mucho. Y eso me encanta, porque eso es muy difícil de encontrar. Es bien difícil, se los puedo decir por experiencia propia. Y es que, obviamente, nosotros los colombianos tenemos muchas cosas positivas, pero creo que esa sí es una de las que nos haría falta como prestarle más atenciones y apoyarnos entre nosotros mismos. Lo cual he visto que ustedes los mexicanos lo tienen mucho y me causa curiosidad y me causa, bueno, pues como que esa admiración de ver que ustedes tienen como que ese ímpetu de ayudarse mucho. Y eso es muy bueno, eso es muy chévere. Y obviamente más cuando se trata de defender el orgullo mexicano por todas las palabras que habían dicho ellos, entonces buenísimo. Y una vez más se demuestra, mire, el empuje, el empuje guerrero de los mexicanos y en este caso de los boxeadores. Y digo, bueno, pues qué interesante que pudieron demostrarle con actos y dejarlos calladitos como tiene que ser en la vida. Me ha encantado, me gusta. ¿Qué otros videos les gustaría que yo reaccionara? ¿Qué otros boxeadores mexicanos me recomiendan? Aparte, obviamente, de Canelo Álvarez y Julio César Chávez, que son unas representaciones grandes de los boxeadores de México. Y es que la última pelea que me vi, ustedes saben que hace poco Canelo peleó, me quedaba así como, wow, o sea, yo siento que es tan bueno y tan talentoso y tan disciplinado que yo sentí que la mayoría de la carrera el otro plank, era que se llamaba, le corría todo el tiempo. O sea, era como que no quiero, no quiero, no quiero. Y ya al final obviamente él como que no me corra más, no me corra más que te necesito partir la madre, ven para acá. Y obviamente pues le ganó. Entonces, chévere. Muy bueno, me ha encantado, amigos. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil y lo mejor de todo es que es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, por favor, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden visitar mis otras redes sociales y eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!